Dijé 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 Lo como uno junto a la pizza iré Lo como uno junto a la pizza iré Dijé, Dijé Que bebe se você caí Miena e bula e vê Que bebe se você caí Miena e bula e vê Lo como uno junto a la pizza iré Lo como uno junto a la pizza iré E só por ir a la pizza iré Magadinho no suado a la pizza iré Magadinho no suado a la pizza iré Lo como uno junto a la pizza iré Magadinho no suado a la pizza iré Dijé, Dijé Lo como uno junto a la pizza iré Li máu un suado a la pizza iré Fire Mina no suado a la pizza iré Miena e bula e vê Kino ni ceado a la pizza iré Mágana la suba de la caída Mágana la suba de la caída Todos los muros son de la disfraída Mágana la suba de la caída Mágana la suba de la caída Todos los muros son de la disfraída Mágana la suba de la caída 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 Mágana la suba de la caída